Yo, señorías, vuelvo a negar ser Marcel o Biser. Estamos hablando de 11 documentos. Esos 11 documentos están intervenidos en el domicilio en la calle Urizar, en Lemoy. Como ya bien dijo mi letrado en su día, ni siquiera se ha preocupado ni las acusaciones, ni la Guardia Civil, ni nadie de acreditar que se fuera mi domicilio. Eso, en primer lugar. No tenía llaves de ese domicilio. Cuando yo llego a ese domicilio, señorías, para el registro, la puerta está forzada por parte de la Guardia Civil y está precintada. Yo escondiría tres USBs en distintos apartados cuando es mi domicilio, cuando es mi casa. ¿Qué sentido tendría? Esos no eran escondites para la Guardia Civil. Esos eran escondites para mí, para que yo no pudiera acceder a ese tipo de documentos. Hay que lamentar, después de tantos años del cese definitivo de la actividad armada de ETA, que se afronten o se aborde las consecuencias del conflicto desde una perspectiva policial-judicial. Que se siga abordando de esa manera, y este juicio es prueba de ello. También criticar la posición del Ministerio Fiscal, su dureza en el discurso, en la forma y en el fondo. Por favor, yo lo ruego. Lo que usted quiera alegar, la ley en su defensa. Perdóneme, escúcheme, escúcheme, por favor. Aquí no se hace política, se hace justicia. Es lo que le quiero decir. Se discurso en otro foro, aquí no. No. Estaba criticando el discurso del Ministerio Fiscal porque está absolutamente fuera de lugar y de tiempo. No se puede mantener que ETA siga existiendo. Eso es una falacia. ¿Eso a usted ni le viene ni le va? Es mi opinión. Sí, sí, ¿cómo que no? ¿No es mi opinión? Sí, me va.